¿Por qué no recuperamos parte de lo que dijo Ciro Murayama hablando de derrotas y victorias? Él asegura que el INE obtuvo la primera gran victoria contra el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y le da la bienvenida de regreso al INE a Porfirito Jacobo. Escuchen, vean. Conviene advertirlo, por el bien de la salud de la República, estamos ante la crónica de una declaración de inconstitucionalidad anunciada. Si ello ocurre, México irá a las elecciones del año próximo con reglas e instituciones que nacieron del gran consenso político-democrático y que tantos frutos ha dado. Nuestro país se merece esa noticia. Podremos tener elecciones libras y auténticas una vez más. Y a pesar de que, siendo beneficiario de ellas, se empeña en destruirlas. México es más que un gobierno, mucho más que un partido y que una persona. Es una nación plural, diversa y para ello necesita preservar sus elecciones auténticas. Estoy cierto de que así será. Gracias, otra vez, secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, por contribuir desde su serenidad y firmeza a la causa del México democrático. Muchas gracias. Con serenidad y firmeza fue a pedir un amparo para que lo regresaran a la chamba. No es que hay de chambas a chambas. Mi querido Miguel Martín, vamos a cerrar esta mesa de diálogo con tus opiniones. Pues se regodean en las bravatas en contra del presidente, todo cualquier tipo de victoria que puedan obtener y que obviamente, pues es realmente es todo lo contrario de lo que dicen. Ellos se han puesto la la camiseta y la bandera de que son los guardianes de la democracia, de que ellos son la democracia y de que la democracia en México existe. Gracias a ellos, no, o sea, el pueblo no no vale, el pueblo no importa, este que el pueblo vote y esté politizado. Eso no importa. La democracia se debe a ellos y entonces, pues ellos tienen que defender la democracia del propio pueblo. Fíjense qué paradójico defender a la democracia de que el pueblo no le haga nada a la democracia cuando la democracia es un bien conquistado por el pueblo. Y es algo que nos ha costado muchísimo trabajo, pero cuando digo nos ha costado, yo no los incluyo a ellos, porque ellos siempre han estado al servicio de la oligarquía. Siempre han sido esa, como el presidente lo llama, burocracia dorada y que de hecho, pues no vamos tan lejos. Todos ellos tienen unos súper doctorados en derecho electoral y muchos de ellos fueron pagados. Muchos de esos estudios fueron pagados precisamente, pues con dinero de los impuestos de nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron mañosamente y convenientemente, pues un statu quo, un orden de las cosas en que, como dice el presidente, todo lo que hacen fue tal vez no fuera moral, pero pero si fuera legal. Entonces, pues se pudieron enriquecer más y más, pudieron estudiar más y más, encumbrarse en la pirámide social. Y pues sí, ahora con esos aires de suficiencia y con esos aires de incluso sabiduría que parece proyectar en este caso Ciro Murayama o con los aires, por ejemplo, que proyecta de ironía y de desprecio Lorenzo Córdoba. Pues sí, pueden decir que ellos están salvaguardando la democracia, ¿no? Y que ojalá, ojalá se pudieran reelegir porque les preocupa la democracia, como precisamente en esa en esa famosa entrevista de Porfirio Díaz a Creelman, ¿no? La entrevista a Díaz a Creelman, donde dice Porfirio, yo creo que ya veo a México listo para unas elecciones. Yo creo que sí, ya crecieron mis hijos y de repente se vuelve a reelegir, ¿no? Y es cuando ya viene el movimiento maderista. Pero pues lo mismo está sucediendo con esas personas y la verdad es que traen el mismo discurso buena hondita de la democracia y de y de las oportunidades y de y de los derechos humanos que traen los mismos los demócratas, por ejemplo. Y que al menos los republicanos pues tienen el el la la decencia de no ocultar, ¿no? Pero estos son es la derecha, esta es la derecha mexicana, la derecha mexicana encumbrada peleando por sus privilegios todavía desde una trinchera que ellos consideran democrática, ¿no? Ellos quieren, como como les digo, es una paradoja increíble, quieren salvar a la democracia, lo que ellos entienden como democracia, la quieren salvar del propio pueblo, que el pueblo no se meta porque el pueblo está tontito, porque la masa, porque ellos ven todavía al pueblo como la masa, como 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 esa bola de ignorantes que no se metan. Nosotros que sabemos de democracia, nosotros nos hacemos cargo y entonces pues todo ese tipo de de supuestas victorias que así le llaman, pues van a van a estarlas celebrando, pero pero pues es inexorable el avance de la democracia, el avance como bien también lo desea José Alfredo, del humanismo mexicano que conlleva una conciencia política cada vez mayor en la población de México, pues es es irrefrenable y por más que se quejen y por más que tengan a los medios corporativos de su lado, se les viene encima una era de verdadera democracia, pero con sabor a pueblo, con sabor verdaderamente popular y comunitario y contra eso no van a poder. Pues mi querido Miguel Martín.